Ey, te quiero dedicar esto con todo mi corazón, escucha como dice Oye, dice Ey, de verdad que solo te pienso amar Pase lo que pase yo contigo quiero estar Tomar bien de tu mano y juntos hasta el final Porque en un futuro contigo yo me quiero casar Desde que te vi me tienes enamorado No se que paso pero estoy ilusionado Pase lo que pase pero siempre me he cuidado Pero pa ti solita porque estoy afortunado de tenerte Mami chula tu me perteneces Quiero estar contigo y pa mi no existe a veces Y si hacemos estupideces pues lo arreglamos todito en la cama Y nadie nos detiene Y esto si que es de verdad Tu eres lo mas bonito que en mi vida pues me acaba de pasar Tampoco esto nunca lo voy a ocultar Pero es que cada vez que yo te veo Los nervios a mi me dan de emoción Porque siempre estas en mi corazón Tu eres mi princesita y yo tu rico bombón No le pongamos mente a ninguna discusión Porque si no estoy contigo se me para el corazón Ey, espero que les guste Que lo compartan Gracias por el apoyo siempre 504 Honduras en la casa Yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!